Queremos felicitar al Colegio Santarcisio por haber tomado la iniciativa de promover el uso de energías renovables no convencionales. Este proyecto de energía solar se compone de 80 paneles de 545 vatios. Logramos instalar 43 kW pico, utilizando 250 m2 del área de la cubierta del Coliseo, y logramos generar más de 50.000 kW hora a año. Todo este proyecto ayuda a nuestro medio ambiente logrando reducir en más de 17 toneladas de CO2 menos cada año, impactando favorablemente a más de 10.000 árboles por año.